La gente pide muchísimas etiquetas, pero absolutamente para todo. Ah, ¿qué eres? ¿Qué eres? Dilo, ya, decídelo. ¿Pero estás segura de que te gustan las chicas? Por miedo a que lo que digan los demás, no lo hice y me reprimí mucho tiempo. Tú has nacido con vagina o con pene y entonces tienes que actuar de esta manera, no sé qué tal. Ala, si no pareces bisexual. Mi propio abuelo tenía miedo de que saliese con la bandera. Me negué a que me gustaran los hombres. ¿Cómo te van a gustar las chicas si te llevan gustando siempre los chicos? Yo merezco ser una persona feliz siendo como soy. Yo merezco amor de quien sea. En el podcast de hoy vamos a hablar de dos temas fundamentales, que son la identidad de género y la orientación sexual. Dos temas en los que además tu generación tiene mucho que decir y mucho que aportar. Soy Nando López, el autor de la novela en la que se basa la serie La edad de la ira, de A3 Player Premium. Y este es un podcast donde lo que queremos es conversar y escuchar a jóvenes como tú que se enfrentan a sí mismos. Estamos en la edad perfecta para probar todo, para equivocarnos, para descartar. Al final tienes que acabar dándote cuenta de que no mereces odio. En esta ocasión vamos a hablar con tres jóvenes de 15 años, Rosalía, Oliver y Franco. Y un poquito más adelante también se va a pasar por aquí Manu Ríos, que es el protagonista de La edad de la ira y ha querido acompañarnos en este podcast. Muchísimas gracias Rosalía, Oliver, Franco por acompañarnos, por compartir vuestras experiencias y casi casi por invitarnos a vuestras casas, porque estamos grabando este podcast desde nuestras respectivas habitaciones. ¿Cómo es vuestro viaje personal en vuestro conocimiento de vuestra orientación y vuestra identidad? ¿Cómo lo vivís? ¿En qué momento lo empezáis a vivir? ¿Habéis tenido referentes para investigaros, para conoceros, para descubriros? ¿Estáis en ellos? ¿Cómo es el proceso en cada uno de vuestros casos? Yo creo que es algo que cuesta. Cuesta asimilar al principio por todo lo que te van enseñando desde antes, que es como algo que lo rompe, algo que cambia así repentinamente. Y luego cuesta porque hay gente que tiene como pensado que una vez que lo eliges no lo puedes cambiar y que no es algo fluido. Y sin embargo, es de lo que sí se debería hablar. Que de repente te puede gustar un día una cosa y al día siguiente otra, al mes siguiente otra. O sea, ¿tú te has sentido obligado a etiquetarte? Sí, la verdad es que sí, porque yo creo que ahora la gente pide muchísimas etiquetas, pero absolutamente para todo. Tanto como la orientación sexual, como identidad de género, como para absolutamente todo. La gente está pidiendo etiquetas y sitios donde poder encasillarte y dejarte y marcarte como este es tal y este es lo otro. Entonces yo creo que sí que uno siente como esa necesidad, ese impulso, esa cosa que de verdad quiere la gente. Como, ah, ¿qué eres? ¿qué eres? Dilo ya, decídelo. Entonces yo creo que eso también puede hacer que a algunas personas les cueste más o tengan más miedo al decir la etiqueta por si acaso se confunden o por las prisas o por el poco tiempo que han tenido para reflexionar dicen algo que en verdad no son. Yo creo que tipo la identidad de género es una especie de constructo que hemos construido como sociedad de tú has nacido con vagina o con pene y entonces tienes que actuar de esta manera, no sé qué tal. O sea, el hecho de que todo el mundo te pida tener etiquetas cuando aún tú no sabes cuál es la tuya o si tienes una o si quieres tener una es como que siempre necesitas tener algo para por lo menos entrar dentro de uno de los grupos y no estar excluido completamente porque, por ejemplo, yo para mí fue ir descubriendo poco a poco que dejaban de gustarme los tíos. Y eso además también impactó de una manera muy difícil porque yo para mí toda mi vida ha sido alrededor de que quiero que los chicos me miren y que les guste y todo eso, ¿sabes? Cuando te das cuenta de que ya no te gustan es un poco que intentaba convencerme a mí misma de que sí que me seguían gustando aunque fuese solamente por ser bisexual o por ser lo que sea. Y llegó un punto en el que estaba como tan harta de eso, de tener que buscar una etiqueta para justificar que sí que me gustaba en los tíos que fue simplemente dejar de intentar buscar etiquetas. O sea, que ese machismo que vivimos a tantos niveles, ese machismo sistémico, también interfiere en tu propia vivencia de la sexualidad, en tu propio descubrimiento, ¿no? Tengo también amigas que también son lesbianas o lo que sea y que el hecho de que dejasen de gustarle a los hombres era tan terrible que es que era, o sea, simplemente necesitan seguir siendo queridas por hombres aunque no sea románticamente. Necesitan como la atención de los hombres simplemente porque es la manera en la que han crecido desde siempre de tienes que hacer esto, vestirte de esta manera para gustarle a los chicos, ¿sabes? Nunca ha sido viste como tú quieras, viste como tal. Y entonces en ese sentido siempre ha sido una presión muy de tienes que ser perfecta para que te miren y gustarles y entonces era como ¿y si no quiero gustarles? Entonces, ¿qué pasa? Asumí esa orientación durante como bastante tiempo simplemente por el hecho de que yo quería que me gustas en los chicos. Con lo cual también dentro del colectivo, claro, el colectivo LGTBIQ+, ¿no? Que para quienes nos escuchan yo creo que lo tienen claro, pero por si acaso alguien no, pues sabemos, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer, ¿no? Y el plus donde caben pues todos los demás espectros y orientaciones, no olvidemos también el espectro asexual que también forma parte, por supuesto, del colectivo. ¿Hay diferencias dentro del propio colectivo que deberíamos reflexionar sobre ellas? Sí, yo creo que totalmente hay diferencias y hay gente que aunque permanezca dentro del colectivo como que sigue teniendo un tipo de odio hacia otra persona del colectivo. Por ejemplo, yo he visto sobre todo en internet y cosas así, gente gays, lesbianas, lo que sea que odiaban a la gente bisexual o que eran como así bifóbicos y me resultaba como un concepto muy chocante que aunque tú permanezcas dentro de ese concepto LGTBI que aún así odies a otra persona dentro del mismo sitio donde tú estás, ¿sabes? ¿En tu caso, Franco, cómo es tu proceso también de descubrimiento, de entender cómo eres, quién eres y quién te sientes bien siendo, ¿no? ¿Cómo es el proceso, ese viaje? Sí, mi viaje también fue súper pesado, se me hizo muy pesado. Nunca fui de las personas que le atraían mucho a las personas y al principio yo decía, bueno, no me gustan las personas, no me gusta relacionarme con ellas y no quiero nada. Pero después por la misma presión social dije, bueno, me gustan las mujeres y me encasillé en eso, me encasillé en eso y me negué a que me gustaran los hombres hasta que un día de esos llegué y dije, bueno, me puse a pensar y me di cuenta que me gustaban los hombres. Cuando me di cuenta que me gustaban los hombres me había encasillado en gay, en la palabra gay, básicamente, o sea, me había como autoapuesto esa etiqueta y quería yo ya mostrarla, quería ya tener el cartel que diga gay, básicamente. Y por miedo a que lo que digan los demás o querer destaparme o etcétera, no lo hice y me reprimí mucho tiempo. Hasta que un día de esos empecé a investigar, a abrir mi mente y nada, fui descubriendo de libros, de series, de gente con la que he hablado, con la que me he juntado en el colegio, todo, y descubrí lo que es la bisexualidad y ahí probé y me di cuenta de que existía la bisexualidad. Pero también es un peso grande porque es como ponerme una etiqueta también. Y también hay mucha gente que dice que la bisexualidad no existe, por ejemplo. Y ahí es donde está la controversia también, que te gustan más los hombres, más las mujeres, y estoy como en un limbo. En limbo me refiero a caer sobre la heterosexualidad o caer sobre gay. ¿Tú crees, Oliver, que esa bifobia real es el limbo del que habla Franco y que nos permite a lo mejor expresaros y disfrutar y ser como os gustaría? ¿Existe? O sea, existe muchísimo porque yo también me considero una persona bisexual y es que hay un desconocimiento tan grande y una necesidad como de que la gente te pide que te inclines hacia un lado o hacia otro. Es como no puede existir un 50-50%, no es cuestión de porcentajes, es cuestión de cómo te sientas en un momento. O sea, no somos calculadoras, no tenemos un 70% hacia un lado y un 30% hacia el otro. ¿Quiénes van a ser otras personas para decirnos cómo nos gustan las cosas y en qué momento nos gustan las cosas? Toda esa bifobia yo creo que sí que existe y que es un tema del que se debe tratar erradicándola o tal vez informando más de lo que es el espectro bisexual, que al final es un espectro que envuelve muchísimos tipos de sexualidades más internas, como subetiquetas. ¿Creéis que puede haber tenido alguna consecuencia en vuestras vidas ese momento de reprimir quiénes erais, alguna situación que os haya podido marcar y que hayáis tenido que superar? Sí, de hecho por Navidad me regalaron unos calcetines y una bufanda con los colores de la bandera y de hecho mi propio abuelo tenía miedo de que saliese puesto con la bandera, o sea, con la bufanda a la calle por sus comentarios, porque él sabe que es una realidad que seguimos viviendo a día de hoy. Mi familia entera, por parte de madre y padre, viven en Galicia. Y cuando vamos allí, como que no es que tenga que fingir dejar de ser lesbiana, dejar de tal, pero sí que como que reprime un poco esa parte de mí, sobre todo porque sé que hay varias personas de la familia que no, no es que no me aceptarían, pero que tendrían muy difícil el darse cuenta de que no me gustan los chicos o que no tal. No sé, no me resulta tan difícil el hecho de que no sepan que no lo soy, porque tampoco nunca les he dicho soy hetero, ¿sabes? Simplemente como que nunca he llegado a decir soy lesbiana. Entonces, en el sentido de que si llegasen a preguntarme, yo no escondería que soy lesbiana, simplemente es... No voy a llegar allí y decirles a todos, hola, soy lesbiana, ¿sabes? Y es algo que yo antes creía que sí que tenía que hacer y ahora es más como... No tengo por qué, no le debo a nadie decirle quién soy y cómo soy. Mi familia no tiene un problema, como en el caso de Rosalía, pero también en cierta parte como que ciertas actitudes o ciertos comentarios o ciertas charlas o eso, como que tengo que evadirlas y dejarlas de lado. Porque les costaría mucho entenderlo y aceptar el pensamiento. Al final tú te rodeas de la gente que se parece a ti o de la gente con la que tú te sientes cómodo. Pero luego, en lo que ya es el círculo familiar, yo distingo entre dos partes, que son el círculo familiar cercano, que son mis padres y mi hermana, en el que es un entorno en el que siempre que aprendo una cosa nueva la comparto. Y luego está el entorno familiar, que es como más amplio, en el que están ya mis abuelos, mis tíos y todo eso. Que al final es un entorno en el que, como nunca se suelen hablar de estas cosas, tampoco hace falta callarse el tema porque ni siquiera aparece. Yo, tipo, todos mis amigos somos así también, en plan, todos somos parte del LGTBI. Hablamos como de este tema, en plan, de vez en cuando y tal, bastante. Como que varios de ellos no... Sus familias, no es que no les acepten, pero como que sería incómodo tener la charla de ¡Ey, soy de esta manera a aceptarme! ¿Sabes? Sería un poco... Si tienes preguntas, pues o bien las haces bien y me preguntas de una manera buena y yo puedo responderte, o bien puedes buscarlo en internet. Sí, algún ejemplo de esas preguntas que puedas... Que se te ocurra ahora, en algunos momentos que has dicho ¿Pero esto por qué tengo que soportar yo esta pregunta? Sí, pues sobre todo lo de la bifobia, en plan, porque yo cuando me identificaba como bisexual también era como ¿Pero estás segura de que te gustan las chicas? Pero en plan... Pero, o sea, ¿cómo te van a gustar las chicas? Y te llevan gustando siempre los chicos. Pero, ¿tú lo has probado con algún chico? Seguro que si lo pruebas con algún chico te siguen gustando los chicos. A mí me parece súper injusto también porque necesariamente las personas que decimos ser parte del colectivo LGBT tenemos que informarnos, tenemos que educar, tenemos que explicarle a los demás. O sea, está bien informarse para uno mismo, pero ¿por qué cae sobre nosotros el peso de tener que explicarle a los demás? Sí, y luego también está el momento de... Yo te puedo definir lo que yo siento y lo que yo creo, pero a lo mejor otra persona que se etiqueta exactamente igual que yo te va a decir una cosa diferente porque al final somos personas diferentes. Desde entonces... Bien, has dicho una cosa, estáis mencionando cosas que me parecen importantísimas, ¿no? Miradías es el peso del cliché. ¿Cómo lo veis esto? ¿Qué mencionaba Oliver? Yo totalmente, en plan, lo veo además como bastante el... Si eres lesbiana tienes que ser de estas maneras, no sé qué tal, si eres gay tienes que ser tal, tal, tal. Y es como lo que estaba diciendo antes, que aunque intentemos romper las casillas, intentemos hacer más casillas, siempre va a haber casillas, siempre va a haber cajas que tenemos que volver a romper. Hay veces que, por ejemplo, a mí se me ha generado la situación de ¡Hala, si no pareces bisexual! ¿Y cómo parezco bisexual? O sea, es como ese momento obviamente incómodo y al que no lo encuentro ningún tipo de lógica. O sea, sé este, estoy diciendo que lo soy, no tengo que demostrar a la gente que lo soy ni que intentar que vosotros entendáis que lo soy, simplemente lo soy, es algo para mí. Yo creo que sí que debemos de encontrar la diversidad dentro de la diversidad. ¿Cómo vivís esta situación? ¿Cómo vivís vuestras propias identidades? ¿Habéis tenido siempre clara vuestra identidad desde un momento muy temprano? Sabemos que la identidad se manifiesta o se asume antes que la orientación. Yo, para mí, personalmente, primero fue más como que ni siquiera me cuestioné que podría ser trans. Era como, no, pero siempre ha sido de esta manera. O sea, era como un poco yo siendo transfóbica hacia de mí mismo, ¿sabes? Y una vez que como que empecé a cuestionar como, ¿y si no eres una chica? Fue como, vaya, pues a lo mejor no soy una chica, ¿sabes? Y era como, no sé, y aún sigo sin exactamente saber dónde caigo en el esquema de cis, trans, todo eso. Pero tampoco me molesta no saberlo. ¿Y te sientes libre para buscarlo? Yo creo que, sobre todo, ahora, como que se ha hecho un poco más complicado para la gente trans, refiriéndome sobre todo a no binari. O sea, uff, no binari, que tipo, que es como más complicado, sobre todo en España, porque hemos cogido el pronombre eye y la gente se ha reído muchísimo, muchísimo de ese pronombre, es como... De hecho, es algo que viví cercanamente, que, o sea, ellos me decían, oye, que no, o sea, no soy capaz de expresarme de esta manera, no puedo hablar ahora, yo que sé, con lenguaje inclusivo, no puedo ponerme este pronombre en la descripción de Instagram, porque ahora tengo miedo de que no se me respete y que no me tomen como una persona seria. O sea, yo creo que sí que existe ese miedo y todo ese boicot que ha ocurrido ante esas personas y ante esa manera de hablar. Entre la gente de vuestra edad, también tenemos esta situación de transfobia, de exclusión del no binarismo, de reírse de pronombres tan válidos como eye. Yo, en plan, sigo viendo transfobia en mi colegio, porque tengo una profesora que siempre incluye los pronombres eye cuando está hablando de todos nosotros, no sé qué tal, y en clase empiezan como a reírse de ello, y es como, ah, no, es nosotros, yo me identifico como un helicóptero, y es como, tío, que tienes cinco años, no sé, deja de reír de ese tipo de cosas. El helicóptero que se ha expandido por todos lados, o sea, siempre hay uno que dice, ah, pues yo me identifico con una planta o con un carro de combate o con un helicóptero, es como... Claro, y a eso, ¿qué le diríais? Porque es verdad que yo lo he escuchado más de una vez, la obsesión por los helicópteros es algo que habría que indagar, ¿no? O sea, ¿por qué la gente de transo está obsesionada con los helicópteros? En plan, si yo quieres que me tome que eres un helicóptero en sueño, yo voy a tratarte como un helicóptero y voy a llamarte con los pronombres que tú quieras que te trate. Tú, si me dices que eres un helicóptero, yo te digo que eres un helicóptero, así de simple. Te regalaré cosas de helicóptero y todo lo de helicóptero que te guste. Yo iría algún día con un bidón de aceite, ese tipo de cosas, o sea, si de verdad estás usando una cosa, o sea, es que es sin sentido, porque es una broma que se usa para hacer daño y para poner como payasada algo tan importante como el espectro nominario. Quizás sea algo que tengamos que aprender a afrontar y de lo que haya que hablar mucho más, que es la LGTB-fobia interiorizada, ya sea homofobia interiorizada, transfobia interiorizada, o sea, ese momento donde el problema eres tú hacia la persona que eres, ¿no? ¿Habéis vivido eso? Yo creo que es un problema, que es una situación que tiene una fácil solución y es sobre todo en los grupos de amigos cercanos, si os sentís libres de decirlo, simplemente tratarme durante un cierto tiempo con estos pronombres o intentar referirlos a mí con estos otros pronombres para ver si al final te sientes cómodo con ello y si no, pues ir probando hasta que des con lo que en verdad eres y sentiros a gusto y sin presión de descubrirlo lo más pronto posible, que además estamos en la edad perfecta para probar todo, para equivocarnos, para descartar todo y no tenemos que tener prisa por nada porque es como que ya no se nos consideran tanto niños, pero tampoco somos adultos. Entonces estamos como en ese limbo, en ese espacio en el que no tenemos tanta responsabilidad y tampoco tenemos tan poca responsabilidad. Podemos hacer cosas, podemos confundirnos, podemos equivocarnos y podemos sobre todo probar para empezar a tener claro cosas o para descartar otras. Yo totalmente, en plan con los dos casos, con la homofobia interiorizada y con la transfobia interiorizada, las dos cosas me pasaron y estaba tan insegura de cómo era y cómo podía ser y tal que era como que empezaba a decirme a mí misma los comentarios de oye, pero estás segura de que te gustan las cicas, oye, estás segura de que no eres cis. O sea, era como, no sé, una presión de intentar convencerme a mí misma de que no pasaba. ¿En qué momento dices no, no me voy a seguir cuestionando, voy a ser, voy a experimentar un poco la lino que decía Oliver? ¿Ocurre algo? Yo creo que sobre todo, en plan, podría ser por el apoyo de otras personas, en plan, si tienes personas que están pasando tu misma cosa en tu retorno y tal, te puedes ayudar mutuamente, pero al final del día tienes que siempre acabar siendo tú quien llega a la conclusión de yo merezco ser una persona feliz siendo como soy, yo merezco amor de quien sea o merezco, siendo yo misma también la que recibe amor de mí mismo y pues eso básicamente que tipo, al final tienes que acabar dándote cuenta de que no mereces odio ¿Quiénes serían las personas que en tu caso crees que te han ayudado a entender si yo merezco? Yo sobre todo mis amigos porque también me acuerdo una vez que estaba en videollamada con dos de mis amigas y les iba a decir que era bisexual, ¿sabes? Porque tipo, sentía esa presión de tener que salir del armario y tal y entonces una de ellas se fue y se quedó, me quedé solo con una y le dije oye que creo que soy bi y me mira con cara de y me dice yo también, yo también, no sé qué y nos empezamos a arreglar dos como vaya que bien y fue como que podíamos las dos como empezar la experiencia de empezar a aprender más juntas y eso me ayudó muchísimo como que cada vez que sentía que tenía una duda podía hablarlo con ella y ella me decía ah sí, yo también no sé qué tal. En mi caso yo siempre soy una de las personas que siempre se siente con mucha autoestima o sea hubo como un mínimo momento no sé, fue como un capricho por así decirlo en el que dije wow, tengo miedo de que pase algo si soy así pero después dije no, no debería tener miedo porque es algo que siento yo es algo que no modifica a los demás y también me ayudó un montón que mis amigos también sean parte del colectivo y también estaban todos casi en la misma situación o por lo menos los que eran más cercanos a mí y como que nunca lo tomamos como algo wow, diferente o wow, es raro hay que decirlo al mundo y siempre se nosó súper normal y por suerte no tuvimos problemas. nos faltan aliados fuera del colectivo yo creo que sí que es verdad que necesitamos aliados fuera porque está bien que tú dentro de un mismo círculo te sientas identificado además es algo mágico porque conoces a alguien y de repente te das cuenta que es igual que tú pero yo creo que sí que se necesitan esos esos apoyos fuera de de lo que es nuestra comunidad y que recae sobre todo en no sé partidos políticos tal vez o gente que tenga muchísima visibilidad como famosos que yo creo que no cuesta nada sacar una bandera o no cuesta nada hacer un comentario ante ante todo este odio que ocurre yo creo que es algo muy beneficioso. Este año ha habido un repunte de agresiones homófobas y transfobas a nivel mundial en España hemos vivido en julio el asesinato homófobo de Samuel Luis un caso terrible que nos ha marcado que se queda en la memoria de toda de toda la sociedad ¿cómo habéis o estáis viviendo este momento? ¿creéis que hay un momento especialmente crispado y violento complicado para las personas LGTBQ ¿creéis que no? Yo creo que sobre todo en plan una vez que la sociedad como que se llama a sí misma inclusiva y que sí aceptamos a todos y de repente pasan casos como ese es como que de repente la gente que había pensado a lo mejor si estamos mejorando como que le da la realidad en la cara y es como a lo mejor no y es algo como que muy impactante para mucha gente sobre todo porque es como pensaba que ya estábamos mejorando sí o sea el momento en el que te das cuenta de que el progreso no ha sido igual para todo el mundo y que hay gente que se ha quedado en el mismo sitio es un momento en el que de verdad asimilas que tú has podido trabajar en tu entorno todo lo posible pero que obviamente no has podido llegar a todos lados y sigue ocurriendo estas cosas y yo creo que viene a raíz de que la gente ha tenido demasiado tiempo para permitirse el lujo de opinar y hablar y creerse merecedores de algún tipo de cargo con el que poder herir a mí estos temas se me hacen súper no sé me generan mucha impotencia porque también siento lo mismo o sea siento que las generaciones de antes quizás no tuvieron estas oportunidades o sea quizás no la posibilidad de visibilizarse pero también la oportunidad de opinar y expresar sus sentimientos y pensar diferente me genera mucha impotencia de que la gente venga de todo eso y que hoy en día no lo sepa no sepa aprovechar la libertad que tiene hoy en día porque si antes fue muy pesado porque hoy en día se sigue sosteniendo y con respecto a lo que serían los procesos personales de cada cual ¿cuál habría sido si tuvierais que decir aunque a veces no es fácil pero el mayor obstáculo y la mayor ayuda o sea ¿cuáles son los dos yo creo que como que mi mayor obstáculo fue fue como la presión social nunca tuve problema como dije con mi entorno amigos familiares y no tuve muchas experiencias así como traumáticas entre comillas cuando he salido a la calle o cosas así pero siento que como que lo más pesado fue la presión social de la gente de afuera de la gente cerrada no en el caso de presión social sobre mi familia o amigos pero si no voy a lo social en gente desconocida en la parte de comentarios o miradas en la calle o situaciones que he vivido has dicho no he vivido demasiadas o no he vivido muchas situaciones de homofobia pero decimos no he vivido muchas porque algunas hemos vivido o sea lo que deberíamos decir es no he vivido ninguna sin embargo casi asumimos haber vivido alguna esto me entristece mucho y sigue ahí si una vuelta me pasó en un caso de que estaba con un amigo yendo al cine y estábamos los dos en plan amigos o sea sin problema íbamos a ver una película y estábamos en la fila que se entra a la sala de cine y llegan dos o tres chicos ahora no me acuerdo bien en el que nos empiezan a cargar ay que son novios que mirarlos juntos a esos y hacer comentarios súper fuera de lugar pero como que a lo lejos y por ejemplo estábamos sentados y estaban casi atrás al costado y sentíamos que nos miraban o que nos hablaban o que se dirigían a nosotros cuando nos paramos que terminó la película nos fuimos y también como que intentaron venir y decirnos algo directamente a la cara y nosotros seguimos caminando y como que les cortamos el rostro y no tuvieron como la oportunidad pero esa por ejemplo fue una de las experiencias que hacía a lo lejos gente que no me conoce que no sabe nada ha hecho esas cosas si se dice mucho además que la primera vez que nos insultan a las personas del colectivo ni siquiera conocemos nuestra orientación y nuestra identidad es algo terrible la primera vez que te llega un insulto una mala mirada esa fue una de las primeras veces que me ha pasado y yo o sea estaba con un amigo pero en ese momento ni siquiera sabía mucho el plan de wow yo puedo estar con un hombre o con una mujer o con nadie o en ese momento yo no estaba ni entrado al tema y por eso no me hice wow el problema si es durísimo no solo el miedo en ese momento sino el descubrirnos a través del odio deberíamos descubrirnos desde lo bonito desde la alegría de conocernos no desde el insulto o el ataque yo los veranos voy a un campamento con todos mis amigos y tal y es un campamento genial a mi me encanta y allí pues como que entró así un grupo de chicos así con que llevaban la bandera de España y que iban así como ese tipo de tal y entonces nosotros en ese campamento teníamos la bandera LGTBI en uno de los puntos donde como que nos reuníamos y tal la primera cosa que hicieron todos fue acercarse a la bandera y empezar a insultarle a decir cosas así y fue un poco como que me impactó el hecho de que tenía que estar con gente durante una semana entera que no me iba a respetar porque yo ya veía que si estaban así con la bandera que no me iban a respetar a mi tampoco y en una de las asambleas nos pusimos a hablar como de normas del campamento y tal y normas que queríamos poner nosotros y uno de ellos llegó a decir que quitásemos la bandera porque era algo que nos estaba separando en grupos porque era algo que estaba incitando al odio lo llegó a comparar con la bandera nazi con la esvástica y eso que al final le acabaron echando del campamento pero que fue como una semana en la que estábamos completamente partidos en grupos porque era como él y sus amigos que al final no eran tan malos de por sí simplemente era que él tenía un pensamiento que como que pues la presión social que hacía que todos como que se riesen también y eso que básicamente fue una experiencia de no estoy a salvo si estoy con esta gente que duro el darte de bruces con esa inseguridad y una pregunta dentro de también esos dos grupos el resto del campamento se posicionó no se posicionó lo que hablábamos antes de las alianzas notasteis apoyo pudisteis mantener la bandera o os visteis solas en medio de todo esto no totalmente había apoyo porque sobre todo los monitores estaban siempre como en plan entendemos vuestro punto de vista pero tipo ellos no podían hacer nada directamente tampoco porque seguían teniendo ahí a los niños tenían que respetarles tampoco era que como que opinaban lo mismo que nosotros pero no en plan no podían decir nada pero sí que el apoyo iba más hacia nosotros ¿sabes? era más en plan entendemos dónde estáis y entendemos y estamos intentando ayudar de verdad y Oliver tú has tenido por desgracia alguna situación parecidas a estas que nos cuentan Rosalia y Franco no tan bruscas pero sí es verdad que también ocurrió en un campamento hicimos también una especie de charla teníamos un compañero que que no estaba de acuerdo con dar este tipo de charlas y menos con con hablar sobre de este tema y no comprendía el hecho de que una persona pudiese ser trans entonces estábamos como seis personas intentando explicarle al al chico que cómo funcionaba eso había un par de personas trans también explicándole cómo funcionaba él seguía como encerrado y encasillado en que no podía ser y sin hacernos caso y tomándonos como a broma que creéis que le puede ayudar a alguien de vuestra edad a escuchar y que cuál debería ser el mensaje que se debería transmitir o los mensajes que se deberían transmitir yo le diría básicamente que que se relaje que va a llegar todo a su tiempo que pruebe que no se agobie ni se encasille en nada que que no se ponga mal por algo precisamente y que se se va a poner mal por algo que sea por un todo y no por un nada no te fuerces a ir muy rápido en plan tómatelo todo con el tiempo que necesites o sea no es un proceso que tenga que ser que tengas que acabar en ningún momento tampoco es una cosa que como te venga bien a ti llevarla si quieres llevarla rápida llevarla rápida pero es mejor ponerle su tiempo y averiguar quién eres antes de tomar decisiones y de decir vale yo soy de esta manera no tengáis prisa porque tenemos pues eso muchísimo tiempo al final los días son muy largos los años son muy largos y aunque tengáis claro una cosa tenéis que tener en cuenta que puede cambiar y que si cambia no es porque os hayáis confundido sino porque es algo totalmente normal también quería preguntaros por las asociaciones LGTBQ vuestra generación está implicada en el asociacionismo también desde desde ese lugar o es más a través de la de la red como os movéis en este caso yo sobre todo es más sobre redes que en plan más que nada pero sí que cuando puedo como que intento educar y todo ese tipo de cosas pero pertenecer a una asociación como que no es tanto lo mío es más simplemente educar cuando puedo a la gente y tal en el colegio trajeron a nosotros una asociación ahora mismo no me acuerdo del nombre y estuvieron allí enseñándonos y tipo hicieron así esquemas y cosas la charla la hicieron sobre todo porque llevábamos pidiendo ya bastante tiempo charlas de este tipo porque había muchos comentarios en clases y tipo los chistes y todo eso y básicamente nos trajeron a esta organización e hicieron la charla esta y después de eso como que ya no hacían tantas bromas por lo menos no delante de nosotras sabes que es lo que más importaba supongo y como que a la vez que en la charla se estaban riendo y se lo estaban tomando por lo menos desde fuera estaba pareciendo que lo tomaban en serio desgraciadamente en nuestro instituto no venía a dar ninguna charla y seguramente si la vengan a dar alguna vez será una charla opcional y al final atenderemos los que atenderemos en cuanto a lecturas por ejemplo habéis tenido o sea en los libros que nos recomiendan o a veces obligan a leer libros con personajes LGTBIQ es algo que os habéis encontrado habitualmente en las lecturas recomendadas en el colegio y en el instituto o sea un algo prácticamente casual Franco por ejemplo en tu caso nunca hemos leído un libro de esa forma o en mi colegio de vez en cuando tenemos un taller en el que miramos películas y después tomamos notas las analizamos y tampoco nunca hemos visto alguna película o algo en el que se incluya al colectivo y nunca nunca se ha tocado el tema solo personajes cis heterosexuales solamente eso imagínense si pudierais hablar ahora con el yo que fuisteis hace unos años cuando tenéis 8 o 9 años cuando a lo mejor todavía ni siquiera estabais en el proceso de descubrimiento o si a ese yo más pequeño más pequeña que le diría la Rosalía el Oliver o el Franco de ahora que os gustaría deciros si pudierais hablar con ese yo de antes yo le caería fatal a la Rosalía antigua tengo el pelo teñido de verde y visto un poco no normal por decirlo así y entonces pues simplemente como que al salirme tanto del estereotipo como tendría que haber acabado siendo me lloraría me lloraría muchísimo como que yo entiendo eso en plan hubiese sido yo quien me estuviera odiando ¿sabes? entonces yo entiendo ese odio y que estaría dirigido hacia mí porque más que nada por eso por no saber y por estar poco informada y por simplemente tener el punto de vista que se había como inculcado en mí desde pequeña que era como tienes que ser de esta manera y tienes que vestir de esta manera expresarte de esta manera hablar de esta manera y entonces era como que ahora al no seguirlo no le gustaría yo le diría que te van a enseñar muchas cosas que luego no vas a experimentar y vas a experimentar muchas cosas que no te han enseñado antes por lo cual que no te cierres en banda solo lo que te hayan enseñado o lo que te hayan inculcado que hay muchísimo más allá de lo que te vaya a decir un profesor un padre o tal vez una persona que tengas como especie de tutor yo creo que también me caería muy mal pero le diría nada básicamente que se prepare y que tome las opiniones de los demás pero que no se no se encierre que siga probando cosas porque si yo hoy en día me hubiese quedado con las ideas que me ha dicho la gente no sería básicamente quien soy hoy en día del cual por suerte tipo al no tener problema me encuentro bastante orgulloso feliz por así decir conmigo así que le diría básicamente eso que se prepare y que tome ideas y deje ideas también pues qué bonito lo que habéis dicho y qué emocionante escuchar cómo hablaríais con vuestro yo más pequeño la verdad y ahora justo después de escuchar esos diálogos que tendríais con esos otros momentos de vuestra vida también tenemos la suerte de contar hoy con Manu Ríos el protagonista de la serie La Edad de la Ira que interpreta a Marcos en esta historia y que quiere acompañarnos también para darnos su visión al respecto muchísimas gracias Manu por estar aquí qué tal qué tal Nando gracias a ti por invitarme un placer pues estamos muy felices de contar contigo la verdad y a mí lo que me gustaría preguntarte es que después de haber conocido a Marcos tan de cerca haberlo interpretado de haberle dado vida a este personaje qué es lo que le dirías tú qué es lo que le diría el Manu Ríos de hoy a ese Marcos de 17 años que atraviesa un momento tan complicado de su vida pues bueno y aún sigo aprendiendo y descubriendo cosas cada día o sea que no sé si sería la mejor persona para aconsejar a Marcos pero yo le diría a Marcos que que se apoye en alguien que aunque en este momento no esté teniendo el apoyo de su familia por la situación que hay en su casa siempre hay alguien que va a estar ahí para escuchar para poder tenderle una mano para poder apoyarle y y sé que puede dar miedo y puede costar y muchas veces parece más fácil callarte tus problemas en lugar de compartirlos pero a la larga es todo lo contrario juega en tu contra y y bueno al final el quererte a ti mismo y el encontrarte y estar a gusto no es un camino fácil no es un camino o algo que se logre de un día para otro es ponerlo en práctica todos los días poco a poco habrá días mejores días peores la vida da muchas vueltas puede ser que estés en un momento en el que sientas que no conoces a nadie que te va a entender o o que no tienes a nadie sí o te frustre esto de no sé si alguien me va a entender pero la vida da muchas vueltas vas a conocer a gente que sí lo va a hacer con la que vas a compartir muchísimas ideas y es es eso es evolucionar y tener tener mucha paciencia y pensar que no siempre va a estar la situación va a estar como en este momento muchísimas gracias Manu y qué importante contar historias como esta chao a vosotros y a mí para cerrar así en lo vamos a hacer a la inversa en lugar de al principio a mí me gusta más que ahora que ya nos conocemos si os habéis conocido un poquito mejor ahora sí que nos podamos despedir presentándonos un poco más y sobre todo alguna idea que os parezca importante de lo que se ha hablado o de lo que se ha dicho que queráis remarcar algo que os parezca fundamental y que os gustaría que se escuchara de vuestra experiencia de vuestro testimonio de vuestra vivencia pues soy Rosalía tengo 15 años a mí me interesa mucho la psicología y tipo también así cosas de magisterio y tal también a lo mejor profesora me gustaría ser en algún momento pues a mí algo que me gustaría remarcar es eso de tómate el tiempo que necesites para descubrir quién eres y siempre durante el proceso intenta recordar que seas quien seas tienes que quererte y tienes que amar quién eres seas como seas bueno yo me llamo Franco tengo 15 años me gustaría estudiar por ejemplo las carreras de modelaje o de actuación más que nada de modelaje porque siento que es una buena forma para mí de expresar diferentes cosas y nada siento que al hacerme visible yo con un pensamiento puedo ayudar a otra gente mediante lo que me gusta que sería la moda también lo que dice lo que ha dicho Rosalía que abran tipo su mente y que todo tiene su tiempo que no se no se encasillen y que que se sientan orgullosos de eso y yo soy Oliver tengo también 15 años estoy cursando ahora cuarto de la ESO y me gustaría estudiar algo relacionado con con el espacio porque me gusta mucho así que supongo que alguna ingeniería de instrumentos espaciales o alguna cosa así para enfocarlo más al tema de la astronomía o la astrofísica y yo creo que que lo que me quedo con lo que me quedo y con yo creo que el mensaje que hemos intentado dar los tres es eso el no tener prisa que hay tiempo para todo que hay oportunidades para todo y que y que va a llegar en algún momento y que no os frustréis si no lo encontréis ahora que lo encontraréis en un futuro seguro que la gente que nos está oyendo también lo piensa así lo siente así y yo lo que os puedo decir desde mi yo pequeño el yo que no tan pequeño a lo mejor el yo más de los 14 de los 15 que se estaba buscando y estaba muy perdido es que ese yo habría agradecido mucho encontrar a personas como quienes estáis aquí y escuchar vuestras voces porque creo que eso es lo que a mí me habría ayudado a vivir plenamente una etapa que no viví con esa luminosidad que si veo en quienes estáis ahí y que ojalá llegue también a las personas que nos escuchan así que muchísimas gracias y luego recordar también algunos algunos teléfonos básicos como la línea arcoiris que es completamente anónima y gratuita tiene un whatsapp además muy fácil de acceder que es el 676 785 830 hay un teléfono atención a la costa escolar que también hemos hablado aquí de bullying LGTBI fóbico por desgracia de burlas no minimicemos una burla ya es una agresión y eso hay que tenerlo muy claro y no son cosas que hay que dejar pasar y hay un teléfono de atención también confidencial que es el 900 018 018 y luego hay descargable para que la quiera del ministerio de igualdad una guía rápida para víctimas de delitos de odio por LGTBI fóbica y me parece fundamental porque no podemos tampoco callarnos ante estas agresiones así que nada muchísimas gracias por todo y que nos seguimos encontrando en las redes y fuera de ellas la edad de la ira el podcast una producción de A3 Media con la colaboración de The Voice Village y de Media Pro Studio y'all 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 Gracias por ver el video.